Porque la seguridad es uno de los temas que más nos preocupa e involucra a todos, la Municipalidad de Vitacura ha propuesto un programa de seguridad integral que incluye diversas iniciativas. Seis cuarteles móviles que se instalan y también se mueven entre diferentes lugares de la comuna con la idea de llevar la seguridad al barrio y que puedan ayudar a los vecinos en caso de emergencia, controlar el lugar y contestar sus dudas, aumentando la seguridad de quienes viven y trabajan en Vitacura. En complemento con lo anterior, desde este año se puede descargar de manera gratuita en su celular la aplicación del botón de pánico, SOSAFE SOS. En caso de una emergencia y una vez accionado, una señal le llega a Seguridad Ciudadana de Vitacura, quienes inmediatamente acuden al lugar donde te encuentras. Hoy tenemos un 50% más de cámaras de seguridad, 64 cámaras de alta definición apostadas en puntos fijos, mientras 23 recorren la comuna dentro de los autos de seguridad. Pero nunca es suficiente cuando se trata de la seguridad de nuestros vecinos. Por eso, por todas las calles de nuestra comuna, 25 automóviles de seguridad ciudadana y 60 servicios de motoristas recorren durante 24 horas para prevenir delitos. La familia de Vitacura debe estar tranquila. Es por ello que contamos con 36 casetas, con personal capacitado en parques y plazas de la comuna, para que disfruten y tengan calidad de vida. Asistencia inmediata. Pon ayuda ante una emergencia para prestar asistencia en calidad de urgencia. Vitacura ha triplicado su inversión en seguridad en los últimos 5 años. Si quieres saber más información sobre nuestro programa de seguridad, ingresa a nuestro sitio web y entérate de cómo ayudar a combatir la delincuencia para que así Vitacura siga siendo el mejor lugar para vivir.